Otra noche más que no contestas Viendo tus historias pa' ver tú dónde estás Ayer te dejé en casa Después de que yo te hice la vuelta Chica, ¿por qué tú no me quieres ver? ¿Será que es porque no soy gánster Ni bichote como él Cóvelo que te estoy tirando al cel Anoche estábamos chingando Y hoy no me puedes poner Mami, con él te sobran billetes de cien Pero en verdad no te sabe comer Te gastan los chavos, se compran el sanel Y tú prefieres conmigo irte pa'l motel A ti te gustan las motores y el billete Pero tú estás con ese cabrón desde que tienes 17 Te gustan las neas, te gusta el 7 Te tienen un Mercedes y yo voy por ti en la DT A ti te corre el perreo, te corre la mar Y te gusta el peliculeo Y así tú no me busques Yo siempre te encuentro Cuando él esté de viaje tú me tiras pa' ver Chica, ¿por qué? ¿Por qué? Tú no me quieres ver ¿Será que es porque no soy gánster Ni bichote como él? Cóvelo que te estoy tirando al cel Anoche estábamos chingando Y hoy no me puedes ver Otra noche más que no contestas Dime tus stories pa' ver tú dónde estás Ayer te dejé en casa Después de que yo te hice la vuelta Chica, ¿por qué? Chica, ¿por qué? Tú no me quieres ver Mi amigo en el pecho Fresca ahí Y le invito a amiguitas pues muy No le me pierdas tanto Mua